No, no haremos una teguana, tampoco un fraile. Tampoco es el santo niño de Atocha, aunque sí soy un santo, ¿no? Sí, un santo. Un santo relajo. Un santo relajo. Como diría mi mamá. Pero bueno, vamos a ver la lista de materiales porque vamos a forrar una silla. Para la funda para silla necesitamos tela estampada, hilo y aguja, tijeras, molde, greda, listón y regla. Lo que se nos da, Vivian. Forrar, envolver. Esto es lo nuestro. Y sabes que si ya hicimos unas flores de papel tan hermosas, pues no podemos hacer la cena o el evento que tengamos en unas sillas que luego está una de una de chile de dulce. Es muy buena idea, yo creo que cuando ya tenemos los nobles medios traqueteados, pues a lo mejor solucionarlo y que se vea más bonito cubriéndolos. Así que vamos a darle. La idea, obviamente, esta sí tendrá que ser cada quien dependiendo lo que mida su silla, porque tenemos que tomar en cuenta el respaldo. Vamos a... Lo vamos a hacer al revés porque como vamos a marcar con greda, no queremos que se nos vea ahí el... el truco. Hay que dejarla que se cuelgue de abajo. Que cuelgue bastantito. Ahí está. Y luego también. Y también. Es importante marcar según nuestra silla y también los laterales, porque si no, no sabemos dónde es el exacto... La caída, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es seguir un patrón, si quieres ya sobre la mesa. Ok, vamos a pasarlo. Que es una especie como del juego este del avioncito. Hay que sacarlo, lo tenemos por allá abajo. Ahí está. Y con la regla. Que lo vamos a subir a Facebook, que no se preocupen. Que no cunda el pánico. Chequen, aquí está. Este es básicamente el patrón que tenemos que seguir. Que es el respaldo, lo que va por atrás. Bueno, no, más bien así. El respaldo es esto. Esto va hacia atrás. Aquí es donde son los laterales y esto es lo que viene colgando. Y esta es la silla. Exactamente estos dos forman el respaldo y el asiento. Lo que vamos a hacer aquí es unir todas nuestras marcas. Entonces ya estoy uniendo de acá a acá. Y luego... En este caso nuestra mesa no es totalmente rectangular, las figuras. Entonces, aquí como ven es... De más chico, más grande el tamaño. Marcamos bien. Entonces ya tenemos el respaldo, el asiento. Y abrimos... Los otros lados para que cubran las patas. Oye, Vivian, por cierto. ¿Tú sabes por qué el pato le tiene envidia a la silla? No. ¿No? No, Martín. No tengo ni la menor idea. Pues porque tiene cuatro patas. Ah, ya, 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 ya. Y mira nomás. El pato mujeriego. Y luego... Ahí, exacto. Y marcamos otro para abajo. ¿Qué más vale que sobre? Estos son los laterales que estás marcando. Y ya al final... Exacto. Y ya al final le podemos recortar la parte de abajo. Si es que... Entonces voy a empezar por... Ya ir cortando esta parte. Ahí está. Perfecto. De esta misma tela vamos a utilizar... No la tire porque de aquí vamos a hacer los listones o las tiras para unir. Listo, que jales un poco. Te voy a buscar las tijeras naranjas que creo que... Que están acá abajo, probablemente. Y es cosa de irnos derechitos. Lista. Se va siguiendo esto. Y esta no hay que cortar porque serían los laterales. Exacto. No hay que seguir esta parte. Exacto. Si fíjalas por acá se va... Me ayudas de este lado. No es fácil. De este. Llegale. Oye ya, como cortadora de... Ah, como... De tienda experta y todo el asunto. Ahí está. Tu mano no me deja. Ahí está. Listo. Nos va a costar más trabajo. Ahora vamos a voltearla y cortamos de abajo hacia arriba. Es... Acá también me falta todavía marcarte. Ahí está. Aquí va a ser del ladito. Entonces necesito que me lo... ¿Puedes tú estirar, Martín? Sí. Permítame. Ahí está. Acá tenemos todas. Ok. Las manos. Exacto. Sostener ahí. Ponga al niño que le ayude a detener... La tela y que va a ir de ocioso. Ahí está. Ahí está. ¡Listo! Venga, ahora esta otra esquina. Ok. Y vamos dándole la forma. Como ya previamente lo marcamos, tú estira un poco, Martín. Exacto. Ahí va. Mucho más fácil. Ahí mero. En equipo trabajamos mejor. Así tú sigue le estirando y yo le corto hasta allá. Ponga a toda la familia y en un ratito su comedor estilo clásico de 12 personas, forrado, es todo. Ahí está. Y luego ya nada más. Vámonos en el otro lado. Así que desde aquí nos vamos para no trozar la tela. Vamos nada más aquí todo el control. Lo vamos a hacer un poquito más grande de las marcas porque recuerden que marcamos justo el... Jálalo para que no se vean esos cortes. Eso. Ahí está. A ver, yo le sigo acá. Nomás como que sostén hacia allá y listo. Y hacia el otro lado. Sí, mira. Solita se va. Si lo haces así, bien estirado, se va como hilo de media. A ver, vamos a sostener aquí. Ahí está. Trabajó en telas poncho. ¿No? No, Martín, de veras tú. ¿No? Estás filoso en las mañanas, ¿verdad? Santo Dios. A ver, veamos qué tal. Como burro sin mecate, ¿verdad? Esta es nuestra parte de acá. Acá. Exacto. Mira, qué bonita. Y me faltaría ponerle los listones. Nada más los listones. Pero podemos ir cortando. Ok, vamos a ponerle los listones. Acá lo vamos a poner un listón. Verde las espinas de acá, acá, hacia atrás. Entonces, este podría ser, por ejemplo, si la quisiéramos aquí, podríamos pegar esto. ¿De la parte de atrás? Sí, exacto. Me gusta, me gusta. Es que hay que hacer los listones. O las, más bien las cintas. Vamos a hacerlos rápidamente. Y en lo que acabamos de hacerlo, vamos a recordar el paso a paso por si perdieron detalle. Anótele. Para la funda para silla, toma la medida de tu silla por la parte del respaldo. No olvides también medir los laterales, el frente y el asiento. Y ve marcando con ayuda de la greda en la tela, las medidas. Con el listón, realiza varias tiras, las cuales servirán para amarrar tu tela a la silla. Cócelas a la funda y colócalas en tu silla. Quiero mostrarles cómo quedan los amarres de acá. Chequen. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco y falta el sexto que vamos a coser ahorita. Acá tengo ya. ¿Qué va acá? ¿Qué va acá? Por mi ojo de ahí la... Vivian, anda batallando con... Ahí está. Perfecto. Ya saben, podemos hacerlo con un poquito de silicón y encima coser para que nos dure más. Tampoco batallar. Si es que el nudito es el truco. Ahí está. Mientras... Listo. Voy a ir colocando. Ahí está. Y vente para este lado. Va acá, justo en donde la tela dobla para el asiento. Y... Más taleaditos. Una pasadita. Unas puntaditas. Sí, pero ¿tú quieres que me queme o qué? Enfría rápido, enfría rápido. Ay, no seas... Ahí está. Yo lo pego y tú lo coses, ¿verdad? Tú te quemas. No, ya le damos sus pasaditas. Y por atrás para que no se... Cuando te veo coser me recuerdas a... A la princesa esta que... Que se pinchó el dedo. Con la rueta. Listo. Leve, ¿eh? Nada más damos una pasadita, ahí hacemos el nudo y cortamos. Muy leve. Córtale. Te paso las cucheras. Sí. ¿Qué tal? Ajá. Listo. Listo. Bueno, chéquense, la voy a voltear para que vean. Si queremos le podemos poner algo de peso abajo, como alguna vez lo hicimos con un... Y algo de peso arriba, como yo le voy a poner un poco de peso arriba. Con un mantel, ¿no? ¿Te acuerdas que le habíamos puesto como piedritas para que no volvara? Ya le puse algo de peso arriba. Y vamos a recordar... Qué fina y elegante, qué bárbaro. Ahora sí amerito una cena a la luz de la vela. Parece la reina de Inglaterra en esa silla. Sí. Y también hicimos esto de reciclaje. Vean nomás. ¿Parece reciclaje? ¿Parece que son tubos de papel? No. No, no parece. Se ven hermosas, parecen de oro puro. Tenemos mucho diseño. Muy padre. Como tu pelaje, ¿no? Mi pelaje. Oro puro. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestro Twitter, que es arroba y un bajo creativo TBC. Y el personal, que es arroba martín je barba. El mío es arroba, ve chicasilversen, con B de bueno, bonito, barato. Los queremos. Mañana, pues, toca lo mejor de Espacio Creativo de 12 a 1, sabadito, rico, pararnos tarde. Lo mejor, hoy es viernes de fiesta de espuma. Pero no dejen de enviarnos también correos. Si quieren venir al programa, tienen alguna manualidad que compartir, escríbanos a espaciocreativo arroba tctv.mx. Y denos like en Facebook como Espacio Creativo Programa de Televisión. Nos vemos mañana en lo mejor de Espacio Creativo. Bye.